Están probando un paso nuevo que se llama la burbuja, pero a Lunita obviamente no le sale. Eso es bueno, muy bueno, porque atrasa a todo el resto del equipo. Pobres, ¿no te da lástima que se piensen que con ese paso nos pueden superar? Veo que ya te sientes parte del equipo, ¿eh? Obviamente, yo soy parte del equipo. Para que lo veas, grabé exactamente el momento donde están haciendo el paso. ¿Ves? Le sale, pobre. No lo puedo creer. Amelia, ándate ya mismo. Hay una persona que conozco, ándate, ándate. ¿Qué haces? ¿No deberías estar entrenando vos? La neta, no tengo por qué darte explicaciones. No, ¿cómo? No, pasaste por acá y supuse que tenía que decir algo. Ya tengo muy claras cómo son las cosas entre nosotros. Pues parece que no. Y como parece que no, voy a aclararte las cosas. Ambar, tú y yo no somos ni compañeros de equipo, ni amigos. Es decir, no tenemos ningún lazo que nos une, ¿ok? Y que te quede superclaro. Porque a mí esas cosas de los regalitos no me gustan. ¿Eh? ¿Qué regalitos? ¿Qué hablas? ¿Qué decís? El regalo que me dejaste en el locker. Una carta y quieres saber algo. Ni siquiera la abrí. La neta es que la rompí y la puse... Yo no te mandé ninguna carta, Simón. Jamás en mi vida hubiese hecho eso. Yo intenté hablar con vos. Intenté explicarte las cosas y no quisiste. No me escuchaste y vos también me decepcionaste. ¿Yo? Sí, vos me decepcionaste. Y quedate tranquilo porque a mí no me interesa arreglar nada con vos. ¿Está perfecto? No me interesás. Bueno, y tú también quedate super tranquila porque yo no voy a confiar en ti, ¿ok? ¿Qué te pasa? Ay, no me digas que vas a llorar por un chico. ¿Eh? ¿Qué es llorar? Yo no lloro, Emilia, ¿no? Es la naturaleza. Es el polio, no sé. Me alergia. Ah, entonces yo creo que eres un poquito alérgica a él. Es del roller, ¿no? No me importa, no me importa. Es una persona que no me importa y que me hace acordar a una ámbar que no está y no existe ¿Qué más? Como tú digas, pero te puso muy nerviosa. Espero que puedas controlar eso cuando nos enfrentemos con ellos. Así es, no lo dudes.